Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlaces de noticias. Muchos de ustedes no sabrán donde me encuentro yo, pero le voy a pedir la colaboración a mi compañero Edir Campo para que abra el plano y ustedes puedan reconocer donde me encuentro. Pero exactamente en la Circunvalar, al frente del Club Ifrantas, en el puente pectoral donde la comunidad ha denunciado lo que al parecer se trataría de la mala infraestructura y la mala adecuación por parte del distrito. El puente en estos momentos está en el deterioro absoluto, la verdad yo desde que nací viendo el mismo puente, las mismas varillas, sin techo, lo mismo, igualito. Yo creo que eso en cualquier momento puede ocasionar de verdad que una tragedia. Por favor, en vez de invertir en cosas innecesarias deberíamos de ponerle más atención a lo que en verdad nos representa, por lo menos ese puente aquí afuera de un club tan antiguo y tan que nos ha generado tanta diversión, ya deberíamos de ponerle como, ya poner un alto y poner nuestro corazón en nuestra ciudad. Con las barandas oxidadas, con la falta de luminaria y sin ningún techo, así se encuentra el puente peatonal de este sector de Barranco Bermeja, donde la comunidad ha denunciado la mala infraestructura. Darse la vuelta para poder pasar, que pasar por el puente, por el deterioro en que se encuentra. Para poderse, prefieren darse la vuelta por allá o por acá, arriesgando de verdad su vida para la cuestión esa de poder pasar, porque es que usted se llega a ayudar con un coso de eso y la infección que es, se llega a tropezar el accidente que puede causar. Entonces, de verdad le pedimos a nuestro alcalde, a las personas que estén manejando este sistema, que por favor le presten un poquito de atención. Si ustedes miran el deterioro en que está también la parte esa de acá al frente, no sé quién tenga que ver con eso, pero que de verdad que Barranco Bermeja es una muestra de nuestro petróleo para que se vea, que tenga una cara que mostrar. Falta de pintura, falta de mantenimiento, o sea, falta de pronto hasta señalización para que la gente pase. Ahí regularmente la gente coge por la parte de abajo y casi nunca lo veo uno que sube por acá. De pronto los deportistas cuando vienen a participar acá en los Juegos de acá del Club Infantas, o de pronto la gente cuando se parquea aquí, coge por ahí, pero regularmente cogen por debajo. El equipo periodístico Enlace Noticias está en la búsqueda de las entidades correspondientes para una respuesta oportuna por parte de la Administración Distrital, con referencia a la adecuación de estos puentes peatonales en la ciudad de Barranco Bermeja. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.